Estamos de inauguración, pero que emoción, vente con tu gente y tu montón, bebidas, obsequios y snacks, para todos los de la zona, puedes venir a cualquier hora, puedes asistir y participar mencionando en este video a quien creas que te podría acompañar, dile a tu chofer que te deje en la 26 este 12 de octubre, invitados todos a Megáfono, carrera 26, número 1413, local 2 Gracias por ver el video